Mi nombre es Argimiro, aparte de chef también soy actor. En este momento estoy desarrollando el papel de Santi dentro de la serie Desenterrando a mi suegra. Hola, soy Cris Enríquez, represento a Sofía, le doy vida a Sofía del Carmen. Es una muchacha bastante diferente a lo que yo realmente en esencia soy. Tiendo a ser una persona educada, sumamente respetuosa, pero Sofía del Carmen la verdad que no lo es. David Dunn, estoy representando al personaje de Arturo en Desenterrando a mi suegra. Soy el esposo de Sofía, la cruel que quiere desenterrar a mi mamá. ¿Para qué? Ustedes tienen que ver la serie. Yo soy la suegra, la bellísima suegra y a mi nuera, una de mis hijas hermosas y bellas. No entiendo por qué me desentierran, porque la verdad que me adoran, me quieren seguir viendo después de muerta. Ella me quiere mucho, claro. Estamos grabando desde hace varios días, la verdad que la jornada es algo pesada, pero la pasamos muy bien. Ya saben señores, los invito, no se pueden perder Desenterrando a mi suegra. Muy pronto, chao.